Cinco minutos para mediodía, saludamos al querido amigo, máster en economía y ex-minito de Hacienda, César Barreto, que lanzó este libro que lo tenemos acá, que gentilmente nos lo ha dedicado también, así que doblemente le agradecemos a él por su presencia y por este obsequio tan valioso, porque es una suerte de, como dijo ahí en el lanzamiento propiamente, Ernesto Bergen, que fue también el ministro de Hacienda y director general paraguayo de la Itaipu Binacional, quien tuvo a su cargo el prólogo del libro, destaca justamente la obra de nuestro invitado César Barreto, que es un aporte importante y oportuno, puesto que contiene artículos y análisis elaborados desde el año 2002 hasta la actualidad, abarcando diferentes temas, experiencias y aspectos de la historia económica paraguaya y de las políticas públicas desde la perspectiva de uno de los economistas más respetados de nuestro país. César Barreto está aquí. ¿Cómo te va, César? Antes que nada, felicidades. Muchas gracias, gracias por la invitación, Bruno. Es un placer estar de vuelta contigo y con tus televidentes y oyentes. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros estamos más contentos porque Paraguay y 10 pilares para el progreso social, así se denomina este último trabajo de nuestro invitado César Barreto, que sostiene justamente en esta obra compuesta por 10 capítulos. El primero de ellos, la inserción internacional. Siempre decimos eso, o esto, sostenemos que Paraguay necesita que se lo vea, o sea, Paraguay necesita mostrarse al mundo, no precisamente negativamente, como lamentablemente tenemos siempre noticias así que nos embarran cada vez más, sino mostrarse Paraguay de una manera positiva y al mundo. De ahí nace esta idea tuya, ¿verdad? La inserción internacional. ¿Es así? Así mismo es. O sea, un país pequeño casi que no puede ni pensar en desarrollarse si no se inserta en el mundo. Un país grande por ahí tiene más oportunidades internas de poder desarrollarse de manera autónoma, pero un país con 7 millones de habitantes con un ingreso per cápita bajo, 5 mil dólares como el nuestro, no puede ni soñar. ¿Y cuál es la propuesta tuya para esto, digamos? Nosotros necesitamos insertarnos en las cadenas industriales globales, ¿verdad? Nos hemos insertado algo al Brasil en los últimos años a través de la maquila. Nos insertamos principalmente a través de la soja y la carne, especialmente la carne que es un poco más compleja, que ha tenido un poco más de éxito. Pero nos falta participar en las cadenas de los productos de mayor tecnología. O sea, eso ya es... Tenemos que hacer acuerdos con Estados Unidos. Tenemos que hacer acuerdos con Europa. Con algunos países relevantes en ese campo. Necesitamos mostrarnos mejor, como vos decís. Nosotros tenemos cosas buenas y cosas malas, digamos. ¿Verdad? Como todos. ¿Verdad? Como todos los países. Lastimosamente, lo que venden nosotros desde afuera es más lo malo... Que es lo bueno. Que es lo bueno. ¿Verdad? Pero para que la gente te considere, para invertir, para traer tecnología, para desarrollar sus productos y servicios acá, necesita conocer también lo bueno. Ahí tenemos déficit. Eso, lo malo sale fácil. Lo bueno, tenés que hacer un esfuerzo de marketing muy importante que nosotros no le hemos asignado la importancia ni los recursos, por lo menos en estas últimas décadas, ¿verdad? Bueno, pero también hay que arreglar la casa por dentro, respecto, por ejemplo, a nuestro mundo energético. Porque todas estas industrias de las que vos hablas están ligadas automáticamente a la energía, al consumo de energía. Y nosotros no sabemos, en el caso de Yacireta, ni cuánto sale la energía, ni cuánto costó la represa. Ni se sabe eso. Entonces tenemos que arreglar la casa primero para obrar en consecuencia respecto a esto que todo el mundo quiere, ¿verdad? Que Paraguay se muestre con un rostro distinto, diferente. ¿No es así, acaso? Así mismo es, justamente. Muchos de los capítulos del libro que reflejan un conjunto de artículos que yo fui escribiendo en estos últimos 20 años, ¿verdad? Enfocan principalmente en arreglar la casa, las distintas partes de la casa, digamos, ¿verdad? Desde... Los cimientos. Los cimientos fundamentales, ¿verdad? Desde la seguridad jurídica hasta que funcione el servicio de agua potable. Todas esas cosas dificultan el poder mostrarnos de manera más positiva hacia el exterior. De repente muchos inversionistas vienen y observan y analizan lo que hay en nuestro país y encuentran que tenemos potencialidad, pero tenemos que resolver esas cosas que justamente son las reformas que tenemos que hacer. Bueno... Esto no ocurre por la inercia. O sea, no. Es que porque yo digo acá y nosotros hablamos, los medios, qué sé yo... No por osmosis se va a arreglar esto. No, porque lo hizo, qué sé yo, Irlanda del Norte, nosotros también ya se va a hacer acá. No, es una decisión... Es una cuestión de gestión que tenemos que hacer. Decisión política soberana y de gestión muy propia nuestra. Y muy dedicada. Muy dedicada. Bueno, y otro de los puntos que sobresalen en este último libro, en este último trabajo de César Barreto, es esto de la estabilidad macro, responsabilidad fiscal y moneda confiable, que más o menos está en un buen andamiaje este segundo tópico. ¿Es así? En eso más o menos no fue bien, porque hicimos, eso que vos decís, la gestión, el ponerlo como prioridad, tomar las decisiones en el momento adecuado, hicimos la reforma, 2003-2004, y resultó de que tenemos una previsibilidad macroeconómica importante. Sí. Lo cual es algo positivo, pero no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Y nuestra moneda... Es una condición necesaria, pero no suficiente. Y nuestra moneda sigue firme, sigue siendo respetada, nuestra moneda, así como está. Y la moneda nuestra es la única que permaneció durante más de 70 años sin que se le saque ceros en América Latina. O sea, nosotros hemos hecho ciertas cosas bien y eso es reconocido internacionalmente. Obviamente, hoy, en lo nominal, el dólar está, qué sé yo, casi 7000 guaraníes, ¿verdad? Pero hay que... En 1943 o 44, cuando empezó el guaraní, había una cotización de 3,15 guaraníes por dólar. De 3,15 de aquel momento, hoy es 6,850, ¿verdad? Pero la mayoría de las monedas de nuestros países vecinos no saben ni cuánto era el valor hace 70 años. Tanto cero ya le sacaron que ya no hay referencia. No hay referencia. No hay ninguna referencia. Y el guaraní sigue tal. El guaraní sigue tal. 3,5 valía un dólar en 1943. Y hoy casi 7000. Hoy casi 7000. Bueno. Y hay un punto, un capítulo muy bueno también en este libro que dice la importancia de las reglas de juego, los incentivos, los incentivos y las expectativas. Y vos te referís a qué tipo de cosas acá. Y ahí me refiero a la parte no numérica de la economía. La parte más psicológica, social, digamos, ¿verdad? En el que las... Finalmente los economistas lo que hemos tratado por 200 años es tratar de entender cómo es que las personas nos desempeñamos, cómo tomamos nuestras decisiones económicas, ¿verdad? Y lo que hemos encontrado es que básicamente queremos optimizar. Nosotros queremos ser más felices al menor costo posible. Esa es la optimización que hacemos nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Y para fomentar el progreso, para que yo haga lo que haga falta, para progresar yo individualmente, el entorno, las reglas del juego que funcionan en una sociedad determinada, tiene que promover que yo haga aquellas... Tenga aquellas conductas que son importantes y conducentes para mi progreso y a través de mi progreso, el progreso social. Ahí es donde hemos fracasado. Por alguna razón hay solo 7 países desarrollados en el mundo, donde hay más de 200 países. ¿7 nomás solo países? ¿Cuáles son? ¿Estados Unidos? ¿Japón? Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá... Y me falta uno por ahí. ¿Estados Unidos ya dije? ¿Estados Unidos ya dije? ¿Y quién? ¿Reino Unido o no? Reino Unido ya lo mencioné también. ¿Francia? 7, ¿verdad? ¿Francia y Italia? Francia, Italia. Italia, Italia. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón. ¿Y nosotros en América Latina? ¿Cuál es la posición? No tenemos ningún país desarrollado en América Latina. Tenemos todos países en desarrollo. Algo no hicimos bien, porque en el mismo periodo que América Latina estaba surgiendo y desarrollándose, también lo hizo Estados Unidos. Hoy Estados Unidos es un país desarrollado. América Latina es un país, una región de ingresos medios, y deteriorándose. Eso es lo peor, ¿verdad? Y Paraguay, dentro de eso, estamos en las ligas menores. Estamos en la tabla para abajo nosotros. No estamos más abajo, pero estamos en el medio un poquito para abajo. En América Latina. Una pena. Nos falta mucho. Bueno, nos falta mucho. Pero no es gratis. Por eso ese capítulo es central. ¿Cómo manejamos las reglas del juego, los incentivos, evitar el populismo? El populismo es el virus, el peor virus que hay es el populismo. O sea, la política, la politiquería. La politiquería, porque da un mensaje de facilismo a la gente, que todo es fácil, todo es fácil. Y latimosamente no es fácil, todo es difícil. Por algo hay solo siete países desarrollados en el mundo. Yo no sé si esto entra dentro de este tópico tuyo, pero así se me ocurre ahora nomás. Me fui ayer con un poco de garuda a Casa Rica. Me fui con mi empleada ahí a comprar, qué sé yo, a mediodía. Hace rato yo no me iba. Pero uno entra ahí y es como que entrara a Europa. Todo está brillante. Todas las frutas limpias, impecables, es el personal en blanco, de blanco, digamos. O sea, muy afilado todo. Y por supuesto que es un plus agregado que seguramente te están cobrando ahí por todo eso, pero es un gustazo entrar en un local así. Si así funcionara, qué sé yo, el 10 o el 20% de nuestros negocios, en distintos rubros, qué cambio brutal tendríamos nosotros mismos los paraguayos acá en nuestra escena cotidiana. No sé si me explico. Así mismo es. No sé si quiero... O sea, lo que vos estás mencionando... Forma parte de esto que vos estás estudiando también acá. Forma parte de eso. Porque finalmente... ¿Cómo se presenta algo? ¿No te parece? ¿Cómo se presenta algo? En un país que está medianamente desarrollado, o está acercándose a los umbrales del desarrollo, como Corea, el Sur, por ejemplo, que hizo un gran esfuerzo en los últimos 40 años, y vos te vas a encontrar en cada esquina ese tipo de... De atención. De atención. Esto es en el sector privado, pero fíjate si el sector público tuviera también este tipo de acciones, ¿verdad? Bueno, en fin. Vamos al capítulo 4 de este último libro de César Barreto, que dice Aspectos estructurales y estrategia de crecimiento económico. ¿Cómo uno crece económicamente? ¿Cómo se plantea eso, según vos? Bueno, y suponiendo que la estructura de incentivos es correcta, que es el capítulo previo, a partir de ahí uno tiene que mirar cuáles son las potencialidades y las oportunidades que tiene el país. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra potencialidad más importante son los recursos naturales, la energía abundante que tenemos, y gente joven de una calificación relativamente baja o mediana, pongámosle, ¿verdad? Ha mejorado en estos últimos años, pero la calificación de la gente todavía es una formación relativamente baja. Lo que podés desarrollar tiene que basarse en esas cosas, porque vos no podés decir, yo voy a invertir en alta, desarrollar alta tecnología en Paraguay, cuando vos no tenés ni un solo ingeniero en esa área. Vos tenés que tener por lo menos 10.000 ingenieros formados como para que vos puedas decir, ah, este es un potencial para que yo pueda desarrollar en el país. Mientras tanto, pues he empezado a formar los ingenieros. Probablemente dentro de 15 años va a tener la potencialidad, pero hoy lo que tenemos es lo que tenemos. Y ni por más ideas... En todos los aspectos. En todos los aspectos. Y en el fútbol también. Por eso nos ha ido bien con la soja. En el fútbol también, ¿verdad? Nos ha ido bien con la soja, nos fue bien con la carne. O sea, ¿por qué? Porque lo que tenemos nosotros aquí en Paraguay y de fortaleza es para producir esas dos cosas, ¿verdad? Y esa ha sido la forma en la que nos insertamos en el mundo, a través de esos dos productos, ¿verdad? Pero tenemos que desarrollar más sectores. No es suficiente con esos dos. Pero para eso hay que diseñar políticas públicas que apunten al desarrollo. Uno de ellos es la educación. O sea, tenemos que formar más ingenieros. Educación. Claro, tenemos que formar más ingenieros. No podemos seguir formando abogados. Tenemos que formar más ingenieros. Mucha gente que vino a hablar contigo seguramente te dice esto mismo. Porque esa es la realidad. O escribanos. O escribanos, ¿verdad? Y se reciben y no saben cómo abrir porque no pueden ni siquiera abrir su negocio. Tienen que esperar cola. Que alguno de ellos muera para ocupar ahí. Por eso, ese es el facilismo que buscamos. Buscamos, no. Hay que implantar de que el progreso individual es un trabajo duro. Hay que estudiar mucho. Hay que trabajar mucho. Hay que ahorrar mucho. Hay que ser muy creativo. Hay un montón de cosas que uno tiene que hacer para poder progresar individualmente. Si cada uno de nosotros hace eso, la sociedad progresa. Bueno, desigualdad, dice el quinto capítulo tuyo. Crecimiento económico y movilidad social. Fundamental el crecimiento para la movilidad. Un país estancado o que esté en retroceso jamás va a poder tener una movilidad social. Nunca. Imposible. Con precondición para movilidad social es que la economía crezca y se desarrolle. La torta crece. Si la torta no crece, ¿cómo vamos a poder repartirla mejor? Y la distribución del ingreso es un tema sumamente complejo. Fíjate que Argentina, con todos los programas de transferencia que tiene, que no sé, han de tener 500 programas distintos para tratar de mejorar, reducir la desigualdad. Tiene una pobreza más alta que la nuestra. Pero es un país rico lo mismo. Es un país, claro, es un poco más rico que nosotros todavía. Pero el costo de vida en Argentina es muchísimo más alto que en Paraguay. Entonces vos me dices, el ingreso per cápita de Argentina es 9 mil dólares. Hoy Paraguay tiene 5 mil y alguito. Ah, pero ¿cuánto te cuesta vivir en la Argentina? ¿Cuánto te cuesta vivir en Buenos Aires? Entonces, eso también hay que considerar. Hay que considerar. Punto 6, capítulo 6, informalidad. Hay mucha informalidad acá en nuestro país. Regulación laboral y seguridad social. Estos sí que son re temas. Vos sabés que el martes de la semana pasada se hizo un congreso grande aquí en Paraguay organizado por el Ministerio de Hacienda y con apoyo de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina. Un premio Nobel. Cuatro profesores de las principales universidades de Estados Unidos. Algunos de la región de Chile. Algunos y algunos locales. Yo también hablé algo, mencioné algo de esto ahí en ese congreso. Informalidad. Cuando uno analiza, nosotros nos desarrollamos bastante bien en los últimos 20 años. De la mano a la soja, a la carne, a la energía, qué sé yo, a la maquila, a la otra. Pero la informalidad sigue siendo del mismo 40% hoy que era en el 2003. Y yo me acuerdo que uno de los fundamentos que usamos, que yo mismo lo usé mucho, es, tenemos que hacer esta reforma tributaria, bajar los impuestos para reducir la informalidad. Formalización de la economía era el principal mensaje de la reforma tributaria. Vos sabés que la informalidad sigue siendo exactamente igual. Nadie hizo nada. Nadie, nadie, nadie. O sea, la informalidad no se aminoró, la informalidad creció. Es más compleja que solamente el tema tributario. Creció entonces. Tienes que encarar con otras políticas complementarias. Yo lo relaciono mucho con el tema de la seguridad social porque la seguridad social es un costo al entorno empresarial que no, cuyos beneficios no es percibido por la gente. Una empresa constructora que tiene muchos obreros trabajando, ese obrero prefiere no estar dentro de IPS pero que le pague nomás un poco más su sueldo. Le pide por favor a su patrón que no le meta en IPS. ¿Por qué? Porque tiene que pagar y no recibe nada. Cuando su señora necesita un ginecólogo tiene que esperar 90 días, 120 días para que le atienda. O sea, no funciona el servicio para el cual se crea un impuesto. No funciona el servicio. Entonces la gente entre pequeños empresarios y sus empleados dicen no, yo no quiero estar en IPS ¿para qué vamos a pagar IPS? Entonces aparece un indicador de informalidad muy grande en el mundo laboral más del 60% está informal. No puede ser en un país con nuestro nivel de desarrollo nomás ya. Con este nivel de desarrollo 60% es inaceptable dos tercios, 66% de informalidad. Inaceptable. Esa es una de las principales barreras que estamos teniendo para la productividad y para un desarrollo más rápido. Informalidad hay mucha regulación laboral y seguridad social. Punto 7 de este libro de César Barreto trata de analizar la austeridad tenemos que ser más austeros calidad del gasto y confianza ciudadana. Por supuesto hay que apretarse el cinto César Barreto ¿es así o no? Sí, casi por definición luego eso es pero en un las sociedades nos hemos hay ciertas cosas que no podemos resolver individualmente. Si todos pudiéramos resolver nuestro problema individualmente ¿para qué me voy a asociar con otro para hacer algo? Si eso asociarse es un tema complicado no es fácil ¿verdad? Hay ciertas cosas que le llamamos de bien común que no podemos resolver individualmente. Por eso es que creamos el Estado. El Estado es una creación de los hombres ¿verdad? Hace más o menos una evolución tuvo proponerle que el Estado moderno está hace 300 años más o menos. La forma más o menos que vemos hoy ¿verdad? El Estado es un mecanismo de asociación entre nosotros los ciudadanos para cooperar entre nosotros y resolver problemas que son comunes a todos. Claro. Para eso se crea el Estado. Para eso se crea el Estado y para eso aportamos al Estado nuestra cuota parte cada uno para que el Estado aplique correctamente esos fondos y que los bienes públicos funcionen de la forma que necesitamos. A usted que eso no ocurre. Y falla. Falla. Falla mucho. Porque en el medio ¿quiénes son los que administran el Estado? A quienes le damos la plata a nosotros para que administren bien para que resulten... Los que se creen los dueños de la plata. Ese es el problema. Por eso en Paraguay en particular y en los países de desarrollo en general la confianza ciudadana en el Estado es cero. Encima actuamos todos de manera oportunista. Yo quiero sacar lo máximo que puede aportar lo menos posible. Terminamos haciendo eso. A mí me sorprendió cuando dijiste en uno de los encuentros nuestros cómo vos te asinceraste si se quiere y bueno que prestigió más tu tu calidad humana también eso que dijiste que vos como ministro de Hacienda tenías así frente a tus ojos millones y millones y millones de dólares que si tenías un cortocircuito mental podías eliminar y ponerlo en tu poner en tu bolsillo millones y nadie se iba a dar cuenta. Eso dijiste vos en un programa de tele más o menos. Sí. Lo que pasa es que hay mucha tentación para alguien que ocupa un puesto público importante donde toma decisiones de montos siderales mucho plata una ministra cuando administra una entidad pública y más aún si uno es ministro de Hacienda que muchos vienen con propuestas indecentes es muy fácil para un ministro de Hacienda es una decisión nomás toma y puede hacerse millonario a costa del resto es un tema muy complicado ministro de Hacienda y todos los cargos públicos entonces yo creo que en la sociedad está casi demostrado que en un grupo de gente hay más o menos un 10% que ni por más que le dejes tu billetera ahí no te vas a robar nunca hay un 10% que por más que vos escondas en el bar donde sea te van a robar igual y hay un 80% que depende 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 si hay castigo o no si yo robo si hay castigo si yo robo entonces yo voy a tomar en cuenta de que que es lo que me van a castigar si yo meto la mano acá pero si hay impunidad como la que hemos tenido nosotros históricamente que castigo lo que yo tengo si robo me hago millonario y no me castigan tranquilo por todos lados vivo una vida mejor y el resto nada y eso ocurre acá esa parte de las reglas reglas de juego los incentivos ese capítulo es fundamental austeridad uno de los temas que toca ese capítulo es corrupción justamente austeridad calidad del gasto confianza ciudadana y si no hay confianza por supuesto que quien va a querer pagar impuestos si no hay confianza y los servicios son malos y los servicios son malos los servicios son malos punto 8 rápidamente capital humano educación como bien ya dijiste y salud de calidad salud de calidad educación y capital humano que son justamente las personas preparadas verdad hay que preparar a la gente si vos querés conquistar la luna vos tendrías que tener astronautas y a los astronautas bien preparados hay que formarle a los astronautas si vos no formás astronautas no te puedes plantear conquistar la luna como un objetivo nunca porque no lo vas a poder es inalcanzable ahora si vos formás astronautas entonces si es posible que en algún momento vos puedas conquistar la luna a eso se refiere ahí mezclo yo el tema de salud también pero yo creo que el tema de salud es en el estado en las sociedades modernas de hoy es es el primer requisito para que un estado exista que presta un buen servicio de salud porque está ligada a la condición de la existencia humana salud 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 sin salud no se puede vital claro uno se siente mal y no puede trabajar hay que cuidarse capital humano educación salud de calidad punto nueve financiamiento del gasto público política tributaria y aquí está financiamiento del gasto público confianza ciudadana austeridad calidad del gasto público necesita aumentar la inversión en educación en capital humano en salud bueno eso implica plata o sea vos vas a invertir tener mejor calidad de educación implica que vos le vas a pagar a un maestro lo mismo que le pagaba un ingeniero porque para eso se necesita maestro de la misma calidad de un ingeniero para que pueda transmitir una formación adecuada a la gente a los jóvenes para eso tienen que pagarle lo que gana un ingeniero eso implica que el costo de una educación de calidad es por lo menos el doble de lo que nosotros estamos gastando hoy el doble claro entonces ahí vamos a tener que ir al otro lado y decirle a los contribuyentes miren señores necesitamos pagar más impuestos para porque necesitamos mejorar la educación y lo que te va a preguntar ah sí y toda la plata que yo te di en los últimos 20 años ¿dónde se fue? la austeridad la austeridad por lo menos tenemos que empezar a mostrar austeridad primero reformar el gasto público mostrar que se está usando la plata correctamente y obviamente que para todos nosotros es un objetivo loable que invertamos en educación y en salud claro que sí y vamos a poner más plata así confiamos en que efectivamente se va a administrar para ir a mejorar la salud y la educación nadie se va ¿quién se va a poder oponer a eso? nadie bueno y el punto 10 es el tema que hoy más o menos tocamos así muy someramente el mundo de Itaipú Yacireta y su papel en el desarrollo como bien decíamos cuando más o menos empezamos a o sea vos expusiste los puntos estos 10 puntos de este libro yo te decía si no arreglamos la casa ¿cómo vamos a mostrarnos como país si no se sabe cómo funcionan acá las reglas claras para aquel inversionista que quiera centrar todo su poderío en nuestro territorio digamos tenemos que tenemos que organizarnos la ventaja de los comunicadores respecto a nosotros los economistas es que pueden transmitir en una frase lo que para nosotros lleva un libro arreglar la casa para poder insertarnos al mundo los 9 capítulos son para arreglar la casa uno es para insertarte internacionalmente tengas 9 capítulos antes decime una cosa y este libro se compra en donde a ver como es esto la verdad que como es un público acotado el que lee este tipo de cosas yo imprimí 500 unidades nomás 0984577730 un whatsapp allí por delivery a su casa a su oficina directamente 0984577730 así mismo eso bueno y César Barreto es el encargado de esto así que ustedes es muy bueno esto los que tienen algo que ver con la economía aquellos jefes de familia que también tienen mucho que ver con esto los jefes de empresa los directivos todos tenemos que saber de las funciones estas específicas de los detalles muy instructivos y didácticos que contiene este nuevo libro de César Barreto me sorprendió el interés que ha generado yo era menos optimista digamos pero hace falta estas cosas en Paraguay que número de libros de tu autoría yo era el segundo había escrito uno en el 2004 que se llamaba del auge del estancamiento al auge un camino que tenía la parte más de crecimiento económico allí acá ya incorpora cuestiones también más de desigualdad de inclusión social de gasto público que en aquel libro no traté este es como el complemento de aquel aquel fue más acotado todavía porque lo hicimos en el ámbito de Dende pero hay un libro ahí que guió un poco gran parte de las cosas que hicimos nosotros en nuestros aportes en políticas públicas en estos años él habla mucho de Dende porque César Barreto es socio fundador economista y miembro del consejo directivo de la asociación civil desarrollo en democracia Dende egresado de la facultad de ciencias económicas administrativas y contables de la universidad nacional de asunción fue ministro de hacienda viajó mucho bueno es un capo César Barreto y él nació en una ciudad alejada de Asunción Buyapeu que fue también cuna de Eligio Ayala o fue ahí o quien fue si Eligio Ayala de Eligio Ayala la vez pasada me fui un domingo y por eso me saqué una foto en su casa de lo que era su casa está todavía ahí que notable por eso cuando en este capítulo que pusiste austeridad calidad de gasto y confianza ciudadana se me vino a la mente lo de Eligio Ayala austeridad asociado directamente ese fue su sello en un periodo de la historia nuestra muy difícil y eso es lo que nos hace falta ahora austeridad ahora y antes siempre lo que pasa es que acá se tira la casa por la ventana y no se piensa que va a pasar mañana bueno muchas gracias César Barreto te felicitamos gracias por la dedicatoria también estimado Bruno un pequeño aporte a la discusión discusión sobre sobre las políticas públicas para el desarrollo de nuestro país muchas gracias muchas gracias César un abrazo grande bueno así que y este libro me borró ahí el teléfono el DJ Cool borraste 0984 después 577 730 577 730 730 así que aquellos interesados reitero una vez más este es el teléfono para este libro que está acá 0984 577 730 así es y el el nombre de este ejemplar de este libro de esta obra se llama Paraguay 10 pilares para el progreso social y es la síntesis de lo que nos hace falta y tenemos que hacer aunque nos cueste tenemos que concentrarnos y trabajar para así alguna vez poder decir que somos o estamos en un país en desarrollo o desarrollado alguna vez bueno muchas gracias gracias por la invitación te llaman de todas partes a vos César verdad eh sí lo escuchaste a mi ley o no estuviste ahí no no estuve no estuve y por qué mi ley rápidamente vino acá a Asunción cuál es tu idea yo creo que es un extremo a mí no me gustan los extremos la economía es una ciencia en el que hay que entender la realidad bien y aplicar las soluciones que son más adecuadas a la realidad que vos estás teniendo no puedes tener una visión puramente ideológica de decir ah no esto es la libertad la 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 porque en algunas en muchas de las cosas requiere una combinación de sector privado estado en la solución concreta de los problemas y él plantea tal vez para la situación de Argentina uno tiene que tomar una postura ideológica muy extrema yo creo que él es más razonable en la práctica de lo que dice en su discurso pero su discurso está apuntado a un país que está realmente ahí reglas del juego incentivos expectativas esa es la parte central por eso yo ese capítulo es central en la Argentina está distorsionado todo eso la gente cree en el facilismo allá y vos tenés que romper el facilismo por eso que él encara yo creo un discurso muy muy extrema de libertad que se yo que es importante pero yo creo que no el desarrollo es un poco más complicado que eso es un poco ¿Qué es lo que se hace?